Las noches que hayan una piedad, se sabe aunque el niño es el de buenas Y si no llora, va a ver la luna para tener una muda Y si no llora, va a ver la luna, va a ver la luna Y si no llora, va a ver la luna, va a ver la luna